El show de Paco Godoy Clasificación A Apto para todo público Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos Telesucesos Canal 29 UHF presenta El show de Paco Godoy Dedicado para toda la familia ecuatoriana con la conducción de Paco Godoy Bienvenidos queridos amigos al show estelar de Paco Godoy Reciban un abrazo y un saludo desde Quito, Ecuador, la capital Estamos en la mitad del mundo Telesucesos Canal 29 les da la bienvenida Yo me encuentro emocionado porque el set está lleno Lleno de talento y de talento de artistas ecuatorianos En el transcurso del programa vamos a conocer a cada uno de ellos Ustedes ven a este maravilloso quinteto Lleva como nombre Quito Hora Cero Quito Hora Cero es un grupo de jóvenes, de músicos, académicos Y yo quisiera dar la bienvenida al famoso maestro Andreu Obando Porque Andreu Obando ya estuvo en nuestro programa como pianista Y ahora va a tocar el acordeón Andreu, tu saludo para todos los televidentes Muy buenos días queridos amigos televidentes Maestro, muchas gracias nuevamente por recibirme en su programa Para mí es un honor estar aquí presente En esta ocasión con todo el grupo Que bien, somos un quinteto Pero en esta ocasión tenemos dos invitados especiales Por eso son siete Que los iremos presentando, me imagino, a medida de que el programa avance Claro que sí, van a conocer a todos los chicos presentes Sin embargo, Andreu, una pregunta que todo el público se hace ¿Qué podríamos resumir? ¿De qué se trata? ¿Qué encierra? ¿Qué música interpreta Quito Hora Cero en sus presentaciones? Claro que sí, maestro Justamente nuestro nombre viene de una obra del famoso maestro Astor Piazzolla Que es Buenos Aires Hora Cero Entonces, en referencia a él, nos hemos llamado Quito Hora Cero Pues estamos a la puerta de una gira nacional todavía Pero es bueno que sepan de dónde venimos siempre Que vean de dónde ha surgido todo el esfuerzo Que ha sido bastante Para poder salir a diferentes lugares, seguir tocando La música que hacemos actualmente es casi por completo Del compositor Astor Piazzolla Compositor argentino de tango nuevo Que fusiona las sonoridades del jazz La música académica y el tango El por qué Es bastante, nos identificamos con el pensamiento revolucionario Que tuvo el maestro en su país El cual fue un poco controversial en su momento Sin embargo, ahora es un referente de la cultura de allá Querido maestro Andreu, quisiera que les invite al público Yo vi en redes sociales que van a tener un concierto Cuénteles cuándo, dónde Y a qué teléfono hacen las reservas Claro que sí Es justamente el día de mañana Empezamos la gira nacional Que le hemos llamado Años de Soledad El primer concierto se realiza en Villa Celia Queda en las calles Jorge Washington y 6 de Diciembre Es un edificio muy bonito Tiene plantas enredaderas en toda la pared No se lo pueden perder Pueden verlo en las páginas de Quito Hora 0 Quintet En las páginas de Fundación Saldumbí de Rosales O al número 099-5265-6464-7 Pueden reservar sus entradas Las entradas tienen un costo de 10 dólares Incluyen una copita de vino Y toda la hora de música que hemos preparado Bastante exigente Mientras el maestro se prepara para tocar Quiero anunciarles lo que van a interpretar El quinteto Quito Hora 0 Nos entrega la obra Milonga 3 Del gran compositor Astor Piazzolla En vivo y en directo Pido un aplauso para el quinteto Quito Hora 0 Aplausos 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 Amén. 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 en vivo y en directo al Quinteto Quito, hora cero, un nombre precioso. También tenemos dentro de los integrantes a un gran violinista, Sebastián Gallegos. Quisiéramos también pedirle al maestro Sebastián Gallegos y felicitarle. En esta semana se acabó de graduar. A ver, cuéntale Sebastián, un poquito a la gente, tú diste un grado. Tu saludo. ¿Qué tal? Muy buenos días a todos. Mi nombre es Sebastián Gallegos, como ya me presentó, un gusto y un honor estar junto a usted, maestro Paquito Godoy. Claro, yo me gradué, soy recién graduado del Conservatorio Superior Nacional de Música. Han sido tres largos años en los que tenía que estar ahí constante en el violín, estar estudiando, ver qué técnica, ver dónde puedo presentarme para agarrar más experiencia, así como estoy aquí ahorita con el Quinteto. ¿Los que se gradúan del Conservatorio Superior están en tercer nivel, me dicen? Claro, sería un nivel de tecnologado. Un tecnólogo, el maestro Sebastián Gallegos. Les cuento algo, él proviene de una familia, de una dinastía de músicos. ¿Qué generación eres, Sebastián? Chuta, yo soy la última generación, casi. No soy la penúltima generación porque todavía tengo un hermano pequeñito que ahí está todavía viendo qué instrumentos... ¿Desde cuál te acuerdas tú? ¿Desde tu abuelito, bisabuelo? Porque toda tu familia Gallegos son músicos. Claro, yo me acuerdo desde mi abuelito, desde cuando estábamos en Ambato... ¿Cómo se llamaba tu abuelito? Mi abuelito Saúl Gallegos. Oh, qué maravilla. Bueno, tú también, tu padre es director de la Sinfónica de Guaranda. Queremos que le comprometas para que venga el show de Paco Godoy. Mándale un saludo a Guaranda. Hola, ¿qué tal? O sea, aquí me comprometo, yo siendo hijo de Clever Gallegos, de que va a estar aquí presente en el show de Paco Godoy. Pero por lo pronto invítales mañana a la casa Celia Saldunvide. Claro, les invito a todos los televidentes que mañana vamos a estar en Villa Celia a las 7 de la noche. El costo es 10 dólares, así que les esperamos todos con esta bella música. Sí, quito hora cero. Ahora queremos que converse un poquito el maestro Christopher Guachamín. Es el gran guitarrista. Si le pasan el teléfono, desde ahí nomás, maestro. Un saludo para toda la teleaudiencia y cuéntenles, ¿en dónde naciste, maestro Christopher? ¿Tú en qué ciudad del Ecuador? Bueno, muy buenas tardes a todos. Yo nací aquí en Quito, soy de Quito. Bueno, mis inicios en la música fueron igual en una academia y luego también crucé por el Conservatorio Superior. Invítales a la cosita de mañana. Sí, bueno, todos quedan invitados al concierto del día de mañana. Vamos a tocar obras de Astor Piazzolla, sí, y quedan todos invitados. Recuerden, amigos, que el maestro Astor Piazzolla se educó en París. Su maestra también fue Nadia Boulanger. Y ahora los chicos del Quinteto Quito Hora Cero, que todos son veinteañeros, jovencitos, ya vamos a preguntarles de edad, encima solteros, nos han preparado una bellísima obra de este gran maestro que tocaba el bandoneón y componía, ese argentino universal de Mar de Plata. Ahí justamente el aeropuerto se le llama Astor Piazzolla. Vamos a escuchar la obra. Ahora prepárense y un fuerte aplauso para Quinteto Quito Hora Cero. Gracias. 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 ¿Cómo se hace? Dale. Dale. Música Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Leute. Gracias. Gracias. Hada. Gracias. 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 Los Royos. Estamos de Codig. naprawdę. Y como se escribe de código. Como código sin la O, código.es Entonces les cuento un poquito Por favor Entonces ustedes la pueden descargar en las tiendas Tanto para Android como para iPhone Como código.es, recuerden eso Entonces cuando la descargan Van a elegir una categoría Entonces pueden elegir la categoría de músicos, de artistas A lo que ustedes se dediquen, ¿verdad? Pero es para todas las profesiones Exactamente Entonces podemos aquí en nuestra plataforma Elegir una categoría, por ejemplo, de servicios Por ejemplo, artesanos, cerjeros, carpinteros Profesionales, diseñadores Fotógrafos, músicos Y líneas de negocio, igual orquestas Grupos musicales, demás Cualquier tipo de negocio Lo pueden hacer Entonces las personas les van a poder encontrar dentro de la plataforma Ahora sí, cuando se incluyen A la red comercial Pues lo que hacen es agregar accesos directos A su información, por ejemplo, ¿qué plataformas Nomás tenemos? Podemos tener un Instagram Un TikTok Una playlist en Spotify Un Facebook Un canal de YouTube En Deezer En la plataforma que ustedes tengan Pues la pueden agregar Y así van creando su tarjeta digital Eso es importantísimo, ¿no? Porque ahora las personas Normalmente Entre tantos canales que existen Es tan complicado a veces encontrarnos Entonces En Kodic Nos podemos encontrar De forma inmediata Con accesos directos A toda la información A todos los canales Que ustedes tengan Para que así los potencien Y no solo digan Normalmente Un Instagram y demás Y como no todas las personas Tienen el conocimiento tecnológico Para buscar el resto De sus plataformas Ahí lo pueden hacer Ahí pueden encontrar Todo Entonces armamos Nuestra tarjeta digital Y con eso La aplicación mismo Les genera un código QR Y un link El cual ustedes van a poder Compartir Y así les van a poder encontrar Así que hago una invitación A todos los emprendedores Y los músicos Que esta plataforma Se hizo para ustedes Se hizo para ayudar Recuerden que es gratuita Y la pueden descargar así Si ahora mismo Se han ganado Quinteto, Quito, Hora Cero Y ahora van a tener su De código Si ya les vamos a armar el perfil Van a ver que les va a servir Y si quisiera que la gente Que mismo Renato Vega Les arme el perfil ¿A qué número te llaman Renato? Ya lo pueden hacer De dos formas Vamos a descargar código Y vamos a buscar soporte Nos van a poder encontrar ahí Y hay un acceso directo Al WhatsApp Sin necesidad de agregarnos Pues van a poder escribirnos Y ahí nosotros Les vamos a ayudar Tenemos un equipo Que está para darle soporte A las personas Que desean incluirse En esta plataforma Y pues la otra forma También es escribiéndonos A nuestros canales digitales Tenemos codig.es Recuerden Así nos pueden encontrar igualmente Y bueno Pues a descargar la aplicación Y a apoyar el talento ecuatoriano Que cada día crece más Qué lindo Un aplauso para Renato Vega Que es una maravilla Un asesor de tecnología Mira Renato La gente está escribiendo Están a todo el mundo A la plataforma Y nos dicen Que quieren saber Un poquito más Del contrabajista Que ha hecho el solo En esta obra Es el maestro Max Salazar Pasémosle el micrófono A Max Salazar Démosle un aplauso A Max Salazar Por favor El micrófono Y Max Salazar Nos va a contar En qué ciudad naciste Max Por favor Yo nací en Quito El 9 de noviembre de 99 Y... Ah eres escorpión También como yo Sí Y bueno y Max Cuéntanos en qué edad estás Tengo 23 años 23 años Un jovencito Un aplauso para Max Max aprovecha algo importante Invítales para el concierto de mañana Donde A qué hora Y cómo nos compramos las entradas Claro Quedan cordialmente invitados A la Villa Celia A las 7 de la noche Mañana Gracias 7 de la noche Recuerdan las 6 de diciembre Y roca maestro Andreu Jorge Washington 6 de diciembre Esquinar es una casa patrimonial Yo fui muy amigo De la señora Celia Saldumbí De que en paz descanse Yo te grababa discos Allí en esos pianos De cola De la casa Tengo por ahí publicado Y bueno pues mañana El Quinteto Quito Hora Azul Nos deleitará Ahora vamos a tocar Vamos a tocar En este momento El Quinteto Quito Hora Azul Nos va a entregar Años de soledad De ese gran compositor Astor Piazzolla Suena la música ¡Aplausos! y 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 Música 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 El show de Paco Godoy Dedicado para toda la familia ecuatoriana con la conducción de Paco Godoy Música Centro de educación inicial particular El Parque ¿Estás buscando un centro de desarrollo infantil para tu hijo? Donde desarrolle todas sus aptitudes descubra sus habilidades refuerce sus destrezas establezca relaciones sociales y emocionales con sus pares Te invitamos a ser parte de la gran familia de El Parque Matrículas abiertas Centro de educación inicial particular El Parque Un lugar excepcional para crecer Estamos ubicados en la calle Vaquerizo Moreno E750 entre Diego de Almagro y Reina Victoria Informes al 0999 7372 081 Música Telesucesos apoya en forma gratuita los anuncios de quienes buscan empleo o trabajo Informes al 0997 372 070 Telesucesos Canal 29 UHF de la ciudad de Quito Un canal de televisión abierta Siempre inédito Para una audiencia especial Somos cultura Educación Salud Opinión calificada Normas de vida Y todas las tardes De lunes a viernes Desde nuestros estudios en Arena Telesucesos Escenario propio Destinado a promover El deporte En tiempo real Usted y su familia En su televisor Desde la comodidad Desde la comodidad De su hogar Disfrutarán De los partidos Eventos Campeonatos Que realizamos diariamente De ecuavolei Básquet Box Lucha libre Cachascan Gimnasia Artes marciales Tenis de mesa Fútbol sala Transmisiones en vivo De los principales partidos De fútbol barrial Y colegial En fin Somos un canal Inédito Inéditos en el deporte Transmisiones de acción Y conocimiento En el deporte Espacio diario Conducido por el arquitecto David López Todas las tardes De lunes a viernes De 4 a 5 de la tarde Siempre inéditos Y distintos Siempre jóvenes Personajes jóvenes De generaciones nuevas El show de Paco Godoy Dedicado para toda La familia ecuatoriana Con la conducción De Paco Godoy Disfrutando de la presencia Y de la música Del quinteto Quito Hora Cero Quito Hora Cero Y el homenaje Al maestro Astor Piazola Me hace acuerdo De muchas historias Por ejemplo Una vez un admirador Del compositor Astor Piazola Le dijo Maestro Quiero darle Mi tarjeta de crédito Gaste lo que tenga Que gastar Y no me tiene que Entregarme nada Al cambio Porque usted ya compuso Toda la música Que yo adoro Ese valor Y esa suerte Tuvo el Astor Piazola Y él no hizo caso Lo primero que fue a hacer Es seguir componiendo Y ahí compuso Libertango Que es una obra La más famosa De Astor Piazola De igual manera Voy a hablarles De otra obra De Astor Piazola Cuando le llamaron Al teléfono A informarle Que murió su padre Ustedes saben Que en italiano Nono Es abuelo Entonces Todos los hijos De Astor Piazola Decían El nono El nono El abuelo El papá De Astor Piazola Ha muerto El nono Entonces ahí compuso Él Adiós nonino Y así Ustedes van a poder Disfrutar Mañana En donde Mañana En la Fundación Salvonvide Villacelia En la Jorge Washington Y 6 de diciembre No se olviden Concierto a las 7 de la noche Los vamos a estar esperando Con el quinteto Horacero Es el maestro Joseph Maggi Que toca el saxofón Tenor en este caso Pero yo creo que tú Joseph Tocas todos los saxofones Si, he tenido la grata Oportunidad de poder tocar Varios de los saxofones Que existen En este caso He tenido la oportunidad De tocar el saxofón Tenor como invitado Con el quinteto Horacero En el cual estamos Sacando lo que es La gira Años de soledad Inspirados justo Como explicó el maestro Una de tantas obras Que hizo el compositor Astor Piazola Y es que los compositores Tenemos esto De querer siempre Expulsar lo que tenemos dentro Y más que todo Que la música No se quede dentro de nosotros Sino más bien Poder dar un mensaje A quien la pueda escuchar Y en eso Astor Piazola Llegó a conocer a Henry Mulligan Con quien hizo todo Un concierto Y un álbum El cual se llama Años cumbre Años de soledad Algunas obras De este álbum En el cual interactuaron Ambos intérpretes Y es justamente Obras de este álbum Las que vamos a estar Interpretando En esta gira nacional Que se viene Que arranca el día de mañana Recordarles en Villa Celia A las 7 de la noche En la Jorge Washington Y 6 de diciembre Arranca en la ciudad de Quito En la capital De los ecuatorianos Pero también tenemos La presencia del pianista Ismael Naula Quisiera que saludes Ismael A toda la teleaudiencia De Tele Sucesos Canal 29 Cuéntales Desde cuándo eres músico Y en qué ciudad naciste Bueno primeramente De todo Muy buenos días A toda la audiencia Reitero Mi nombre es Ismael Naula Soy músico Bueno Empecé en la música Desde los 4 años Actualmente tengo 17 Y Bueno Estoy Soy uno de los miembros Del Quito Horacero Quintet Y No, la verdad Yo me siento muy orgulloso También Muy agradecido A Andrew A Christopher Por permitirme Formar Parte de este grupo A todos ustedes Por la acogida Igual Son grandes músicos Y Bueno Igual les quería extender La invitación A que nos vengan a escuchar A Villacelia Si en la Jorge Washington Y 6 de diciembre Mañana jueves Claro Mañana jueves 19 de octubre Ajá Va a ser un concierto Les digo Fenomenal Excepcional Y bueno Nada Espero que Esta pequeña muestra Les anime A que vengan mañana A escuchar Todo el repertorio completo Eso nada más Y bueno Se viene la gira Escuchemos amigos Con el Quinteto Quito Horacero Cierra tus ojos Y escucha Un aplauso Para el Quinteto Quito Horacero Aplausos 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 Amén. 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 Es una invitación a todos y a seguir apoyando el talento nacional. Renato Vega, la gente quiere llamarte a tu teléfono. ¿A qué número? Claro, a ver a mi teléfono es el 0998-7248-47 o si no me pueden encontrar en Códiga. Ahí están mis contactos como renato.vega, ahí me pueden encontrar. Casi me hiciste acuerdo de un amigo músico que un día le digo, dame tu teléfono, y no sabía, dices que como nunca me llamo, pero bueno, en este momento le vamos a pedir un saludito, nos falta al maestro Ostin Tinoco, al maestro Ostin Tinoco, por favor, tenga la bondad, él es el baterista, el percusionista que estará el día de mañana, un tu saludo para la gente, ¿en qué ciudad naciste? Bueno, yo me llamo Ostin Tinoco, yo nací en la ciudad de Quito. ¿Cuántos años tienes, Ostin? Actualmente tengo 23 años. ¿Desde cuándo haces música? Yo desde los 10 años. Desde los 10 años, qué maravilla, miren, eso es lindo, ¿y te encanta estar consagrado a la música? Sí. ¿O te hubiera gustado tener otra profesión? No, estoy feliz. ¿Eres feliz con la música? Invítales para mañana el concierto. El día de mañana estaremos tocando en Villacelia, que queda en la Jorge Washington, y 6 de diciembre, a las 7 de la noche, y el valor de la entrada es de 10 dólares. Es solo simbólico. Queremos agradecerles a todos los chicos de Quinteto Quito Hora Cero, y queremos hacer este homenaje al maestro Astor Piazzola, escuchando la obra triunfal de ese gran Astor Piazzola. Para el Quinteto Quito Hora Cero, un aplauso fuerte. Gracias, amigos. Gracias. 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 Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Tres sucesos, canal 29, UHF presentó el show de Paco Godoy, dedicado para toda la familia ecuatoriana con la conducción de Paco Godoy. Gracias. 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 ¿Has soñado con formar parte de la selección del Ecuador? Este 4 de noviembre te invitamos a participar en el último clasificatorio de la Liga Ecuatoriana de Gimnasia con la presencia de los mejores clubes a nivel nacional buscando el paso a la disputa de la Copa al indiscutible campeón. El sistema LEG, Liga Ecuatoriana de Gimnasia, es la herramienta que nace con el propósito de construir la época dorada para la gimnasia olímpica ecuatoriana desde las bases formativas. El piloto 3 cuenta con el aval de la Federación Ecuatoriana de Gimnasia.